Ok, hacer este video ha sido una puta locura. Primero, porque como ya sabrán, soy un asco en matemáticas y pasé dos fucking días enteros sacando cuentas para saber el fucking resultado y a la verga no veía matemáticas desde que salí de secundaria. Pero sacrificando un poco de mi sanidad mental, lo logré carajo. Les explico, queridos amiguitos. En mi teoría anterior de Assassin's Creed, les pedí recomendaciones para próximas teorías, a lo que un bello suscriptor llamado El Abraza... ¿Por qué se ponen estos nombres? Me puso... Se me ocurre como idea para un video que hable sobre algún anime interesante que nunca hayas tocado. Por ejemplo, podrías hablar sobre si es posible que era un Eva o cuán resistente es la piel de los Goals en Tokio God. Ambas ideas se me hicieron de puta madre, pero desgraciadamente no se me ha ocurrido todavía alguna forma de calcular la resistencia de la piel de los Goals, así que... Sorry Kaneki, que a este video le toque al otro llorón de turno, Shinji Ikari. Miren, la pregunta es si es posible o no, es súper simple de responderla, ya que nuestro futuro es incierto y la ciencia y tecnología avanzan cada vez a pasos agigantados. Así que cualquier mierda que veamos en esa ficción, a excepción de cosas que tú sabes contradigan leyes físicas, es un poco seguro decir que en algún momento crearemos algo parecido. Así que creo que sí es posible crear un Eva, pero en un futuro muy, muy lejano. Y ha sido todo chicos y chicas, un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. No, mentira, please, no se vayan, no se vayan. Ok, sí, es posible crear un Eva, pero ¿cuánto más o menos costaría crearlo hoy en día? Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes, porque para crear nuestro Eva tenemos que tener en cuenta un sinfín de factores para poder determinar un precio que nunca olviden, por favor, que tan solo es un estimado. Primero que nada tenemos que encontrar cosas similares a un Eva que ya se le hayan puesto un precio, como por ejemplo la estrella de la muerte de Star Wars. Hace varios años se firmó una petición para que el gobierno de los Estados Unidos empezara un proyecto para crear una estrella de la muerte, a lo que chistosamente el gobierno le respondió ¿Por qué gastaríamos cantidades incontables de dólares en una estrella de la muerte con la desventaja de que puede ser destruida tan solo por una pequeña nave espacial de un solo hombre? Pero gracias a esto y a la gran popularidad de Star Wars, varios expertos se pusieron a la tarea de determinar ciertos precios, como por ejemplo el costo de metal o el costo eléctrico por día de esta nave, cosa que nos ayudará muchísimo para saber lo mismo pero con nuestro Eva. Y es aquí donde vas a pensar. Ajá, Rockman, pero si la estrella de la muerte y el Eva tienen una diferencia en tamaño jodidamente abismal, ¿cómo planeas compararlo? Te explico, querido amigo. No importa la forma o tamaño de un objeto, todos comparten un mismo elemento entre sí, y es que todos tienen un volumen, y a partir del volumen total de la estrella de la muerte y del Eva, podré saber cuánto por ciento equivale un Eva a una estrella de la muerte. Por ejemplo, supongamos que un Eva equivale a un 1% del volumen de la estrella de la muerte. Entonces, el costo de metal para construir el Eva sería el 1% del costo de la estrella de la muerte. Gracias a datos oficiales sabemos que el diámetro de la estrella de la muerte es de 120 kilómetros. Y haciendo un par de cálculos, podremos saber que el volumen de la estrella de la muerte es de 7.234.560 kilómetros cúbicos. Y ahora, para saber el volumen de un Eva-01, es un poquito más complicado, ya que no hay ningún dato oficial sobre cuánto mide exactamente un Eva. Se estima que mide de 50 a 100 metros, pero a pesar de que todo este video yo lo trabajo con puros estimados, quiero tratar de que estos estimados sean los más precisos posibles. Así que... Buscamos descubrir que si hay un dato preciso que da la serie, y es la estatura de Shinji, que es de 1.55 metros. Afortunadamente, vemos una escena donde Shinji está parado de frente al Eva-01, y podemos comparar su tamaño, y de esta forma saber cuántos Shinji equivalen a un Eva-01. Y la respuesta es 40 Shinji de alto, o sea, 62 metros de altura, 9.5 Shinji de longitud, o sea, 14.3 metros, y 8 Shinji de ancho, o sea, 12.4 metros. Multiplicando estos tres resultados, podemos saber que el volumen de un Eva-01, es de 10.993 metros cúbicos, y si lo pasamos a kilómetros, serían 10.9 kilómetros cúbicos. Y ahora, 10.9 kilómetros cúbicos es tan solo un 0.0001% de los 7.234.560 kilómetros cúbicos de la estrella de la muerte. Ahora podemos pasar con la parte chida, que son los precios. Primero, se nos dice que nada más el coste para producir el acero para ser la estrella de la muerte, es de 852 cuatrillones de dólares. Esos son muchos ceros. Ahora, el 0.0001% de esta cantidad, son 852 millones de dólares. Casi un billón de dólares en tan solo producir el acero. Pero bueno, por ahora es un estimado un tanto realista, ya que a ser el Burj Khalifa, que mide 800 metros, invirtieron casi 20 billones de dólares. Ok, fino. Ahora tienes una montaña de acero, pero no un EVA. Necesitas buscar a gente que los construya, y eso también te va a salir carito. Para construir el Empire State, se trabajó 410 días con más de 3.400 trabajadores. Pero claro, el Empire State es mucho más alto que un EVA, mide 443 metros, así que no necesitaremos tantos días. Dividiendo 443 metros entre 7, así ya lo random, nos da 63 metros de altura, casi lo mismo que nuestro EVA. Y 410 entre 7 serían 58 días, que sería lo que tardarían para que 3.400 trabajadores construyan un fucking EVA 01. Ahora, los trabajadores. Vamos a ver, mitad de los trabajadores trabajarán 8 horas, y la otra mitad el resto de 8 horas. Para así trabajar 16 horas diarias, lo que serían unos 72 dólares por persona al día. Eso por 3.400 trabajadores serían 244.800 dólares por día, y por 58 días de construcción serían 14.198.400 dólares. Genial. Que llevas muchísimos millones y apenas tiene una cáscara de 62 metros de altura sin pintar. Porque claro, la pintura no te salda gratis tampoco. Investigando costos de pinturas para un auto, un estimado para pintar un Toyota Corolla serían 750 dólares. Y con esto, bubo cuánto mide largo un Corolla y lo comparo con Shinji. Y serían aproximadamente 3 Shinjis de largo. Y con esto, veo cuántos Corollas pueden cubrir un EVA 01, y aproximadamente serían 44 Corollas. Por lo cual, el trabajo de pintura saldrían en 33.000 dólares. Y en realidad, eso es lo más barato de este presupuesto. Pero bien, querido amigo, por ahora, con casi un billón de dólares, tienes una estatua de 62 metros de altura, toda bella, pero desgraciadamente, esa mierda ni siquiera se puede mover, porque no tiene nada por dentro. Pero suponiendo que lo tuviera, ¿cuánto costaría la electricidad para moverlo? Esto es algo que creo que el anime hizo muy bien, ya que vemos que el EVA 01, a pesar de ser un mecha y todo lo demás, igual sigue conectado a una fuente de poder, y apenas puede aguantar unos 5 minutos estando desconectado. Así que otra vez, comparándolo con la estrellita de la muerte y que su costa de energía diario serían de 52 billones de dólares, nuestro EVA 01 costaría 52.000 dólares al día. O sería mejor decirlo, no al día, sino más bien por batalla. Ok, nótese como dije, suponiendo que tuviera algo por dentro, porque la parte incalculable de todo esto es el coste de investigar y producir la tecnología que un EVA lleva por dentro. Y no solamente eso, sino toda la logística y el trabajo detrás de un EVA, porque en el anime vemos que el EVA no funciona por sí solo. Hay todo un equipo detrás ayudando a Shinji, monitoreando todo. Así tal cual como que si fuese una misión espacial y creo que hasta un poquito más. Y hablando de misiones espaciales, el costo del proyecto de Apolo 11 fue de 138 billones de dólares y duró 13 años desarrollándose. Pero es muy diferente una nave espacial a un jodido EVA 01. Así que estimando un costo, puedo decir que aproximadamente el costo del proyecto para producir la tecnología del EVA 01 sería de 300 billones de dólares en un laxo de 20 a 25 años. Claro, esto sin contar los costos que ya hicimos previamente. Y sé que suena como una barbaridad, pero 300 billones de dólares son apenas la mitad del presupuesto anual de la milicia de los Estados Unidos. Así que esto nos deja con el costo final para producir un EVA 01 completamente funcional de 300 billones o 866 millones 283 mil 400 dólares. Y como lo dije anteriormente, por lo menos para Estados Unidos es un proyecto que entra en la medida de lo posible de acuerdo a su presupuesto anual. Además, todo esto es suponiendo que usemos nuestra propia tecnología. Claro, si el día de mañana llegan ángeles, aliens raros y logramos estudiar su tecnología y la foca en humanidad dependa de crear un EVA, te aseguro que no creeremos uno, sino que cada fucking país tendrá uno. Pero eso sí, Estados Unidos va a tener 10 porque sí, pues. Y eso ha sido todo, chicos y chicas. Espero que el video te haya gustado. Me pareció muy divertido hacer este video a pesar de, saben, el miedo de matemáticas, yo soy estúpido y todo lo demás. De todas maneras, como ya pueden ver, chicos y chicas, yo sí leo sus comentarios y acepto sus sugerencias. Así que si tienes alguna otra idea que te parezca, no sé, genial, hacerla en este canal, déjala sin venir en los comentarios. Si la utilizo, terminaré dándote las gracias al principio del video. Como siempre, chicos, like si te gustó, subirte para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Un saludo para Toro en Daily y Saniguals. Muchísimas gracias por apoyarme en Patreon.